Omega Remix Champonean sus almas para matarme y aniquilarme Y al tenerme de frente no son tan hombres para tirarme, pero no He visto infrarrojos sobre mi cuerpo colocados Y para dispararme no sé por qué tiemblan sus manos Caminando por el sendero del egoísmo Donde personas se hacen daño hasta a sí mismo Exito yo peleando esta batalla solo Rezándole al Señor porque cerca llueve plomo Ignoro la forma incluso de de me ofender Pensando que criticándome soy yo quien pierde No entiende que si hablan mierda de mí Esa no es la manera en que van a subir Champonean sus almas para matarme y aniquilarme Y al tenerme de frente no son tan hombres para tirarme, pero no He visto infrarrojos sobre mi cuerpo colocados Y para dispararme no sé por qué tiemblan sus manos Nuestro comportamiento es lo que ocasiona que nuestro género esté decayendo Pierden el tiempo en la maldita tiradera y ni siquiera tienen una canción buena Me envenena que hay un grupo de ignorantes Pero pa'lante, ahora pa'lante, ahora pa' ponerlo claro a todos Me hicieron ver hace poco mamá y papá Que estoy solo, que en el medio no hay maná Sus canciones no tienen sentido Dicen que son positivos pero buscan un motivo para criticar mi letra Que soy real que me hace verdadero Te juro que me molesta que me llame merenguero de calle Mambo callejero sabiendo que yo soy diferente Tengo letra, melodía, música que suma de talento e improvisación De momento llego, tequila, que soy real Y mis canciones perduran porque soy yo No me comparen con ningún rapero, con ningún mambero Yo solo soy pa'l mundo entero Omenca el fuerte de Santo Domingo El que conquistó Europa y Estados Unidos El que conquistó Europa y Estados Unidos Son la mambo, son la mambo Si El ajo, tú sabes quién llegó El que acabó con todo El fuerte Acaríciala Pase Dalelo, dalelo El fuerte Oh, yeah 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 Oh, oh, oh Oh, oh, oh Yeah, yeah Oh, oh, oh Oh, yeah Oh, yeah Oye, 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 oye Con el bambú, vamos al bambú Dale, 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 dale ¡El fuerte! Envidiándome, criticándome, odiándome, nos van a subir Envidiándome, criticándome, odiándome, nos van a subir Envidiándome, criticándome, odiándome, no, 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 no van a subir Envidiándome, criticándome, odiándome, nos van a subir ¡Sácalo del aire ya! ¡El pulpe lo chanfó! ¡Ey, ey, ey!